Natlan es nuestra siguiente parada en nuestra aventura por Teibat y hoy vamos a hablar sobre lo que va a pasar en la Nación del Fuego. Empecemos. Mabuika, el Sol Eterno. Vamos directamente con la pregunta del millón, ¿es Mabuika realmente el Arconte? Sabemos que de los 7 Arcontes originales solo quedaban Benti y Songli, pero al progresar en la historia nos dimos cuenta de que no es tan así exactamente. En el caso de Natlan ya se ha mencionado en dos ocasiones que ha habido por lo menos dos Arcontes. Dentro del mismo tráiler se menciona a el Arconte Piro de aquel entonces y en el manga Benti habla sobre Murata como la diosa de la guerra y la diosa Piro. De quien Veneza no sabe absolutamente nada ya que su tribu lleva demasiadas generaciones fuera de Natlan. Existe un conflicto en cuanto a la traducción durante esta conversación, pero realmente creo que a estas alturas ya lo habrían corregido si hubiera algún error. Como lo hicieron por ejemplo con Najida antes de la salida de Sumeru. Además los Debs se refieren muchas veces a Mabuika como el Arconte Piro y si al final esto fuera mentira creo que incluso se meterían en problemas legales. Así que 100% Mabuika es el Arconte. Entonces, ¿cuál es su relación con Murata? Uno de los temas principales en Natlan es la resurrección o el reavivamiento como le llaman en español que vamos a abordar en el video un poco más adelante. Volviendo a Mabuika, en el avance anterior de Natlan cuando se encuentra un capitano y ororón, ella se transformaba en un fénix. ¿Y cuál es la particularidad del fénix? Correcto, que puede renacer, que puede volver de las cenizas y de la muerte. Además, el nombre antiguo que porta Mabuika seguramente sea el de Murata, así como por ejemplo Kachina porta el de Utaviti, que fue un héroe de su tribu en el pasado. Y una cosa más antes de pasar al siguiente tema, ¿va a morir Mabuika? Esta es una pregunta que se origina porque el personaje está basado claramente en Himeko del Honka Impact y este personaje digamos que no tiene los finales más felices. Hay una escena en particular del tráiler que me hace pensar que Mabuika se va a terminar sacrificando y quizás esta vez no va a poder reencarnar. Dentro del tráiler podemos escuchar dos voces misteriosas que no saben muy bien a qué o quién pertenecen. Una de ellas nos habla con desprecio pero la otra nos pide reunificar las tribus y salvar a Natlan. Rápidamente quiero descartar a la primera, la voz con desprecio creo que simplemente va a ser la de este voz en la historia o la de esta sombra que me parece que representan a los héroes originales de los nombres antiguos. Pero la que me llama mucho más la atención es la segunda ya que a ustedes les parece que las tribus de Natlan estén separadas o se lleven mal porque a mí no me da esa sensación para nada. Entonces quizás este diálogo es de más adelante pero ¿por qué se alejarían las tribus? Volviendo al punto anterior esto me refuerza más la idea de que va a pasar algo grave en Natlan y creo que puede ser uno que se apague el fuego sagrado o dos que muera o desaparezca la Arcontepiro. Esto se me ocurrió mientras editaba, quizás si ella muere también se extingue el fuego sagrado. Pero entonces ¿a quién le puede pertenecer esta voz? Uno, podría ser la Arcontepiro anterior, tendría sentido que ella te pidiera eso pero la voz parece la de un hombre así que veo esta posibilidad como la más débil. Dos, que esto sí tendría mucho más sentido, el dragón Piro, presuntamente Ixbalanque. No sabemos casi nada de él pero al igual que los saurios viven en armonía junto a los humanos, no es extraño pensar que el dragón Piro también los vería a ellos como parte de su tribu. Y por eso tendría sentido que él te pidiera protegerlos. ¿Por qué Natlan es la nación de la guerra? Natlan ha enfrentado a lo largo de su historia múltiples crisis particularmente originadas por la invasión del abismo que han sobrellevado mediante el combate. Además el concepto de guerra también se refiere a la guerra interna que tiene uno mismo, el hecho de aceptarse y superarse para mejorar lo que radica en el peregrinaje. El otro tema principal es la resurrección o reavivamiento como le llaman ellos, solo en Natlan las personas al parecer tienen la oportunidad de evadir a la muerte. El cómo funciona esto es algo que descubriremos a medida que avance la historia. Mi apuesta por ahora es que el reavivamiento como tal no significa que de repente vuelvo a mi cuerpo y estoy vivo físicamente otra vez, sino más bien una forma espiritual de vida eterna, ya sea como energía para el fuego sagrado o guiando a mis descendientes en forma de nombre antiguo. Capitano, el primero de los Fatui. Uno de los personajes más misteriosos de todo Teybat. Quiero aclarar primero que aquí no me voy a referir a la posibilidad de que él sea el caballero sanguinario ni su posible relación con Signora. La verdad es que muchas veces antes de cualquier tráiler ya había dicho que sentía que la historia de Natlan iba a ser sobre reunificar a las tribus y comparaba el caso de Capitano con la película de Wakanda. Yo creo que Capitano originalmente pertenecía a una de las tribus y por motivos desconocidos decidió abandonar su tierra natal. No puedo descifrar su verdadera identidad pero hay dos cosas importantes que hemos visto. Uno, Capitano no puede según los devs sufrir de insolación, cosa que cualquier ser vivo podría sufrir normalmente. Su cuerpo está completamente cubierto y no podemos ver realmente cómo luce. ¿Acaso Capitano es un cadáver o alguna especie de no muerto? Algunos sugieren que podría tratarse del dragón Piro pero realmente me cuesta imaginar este escenario. Y lo segundo es que él utiliza una especie de crío oscuro o corrupto y sería raro ver al dragón Piro utilizando un engaño crío. Sobre el por qué está corrupto realmente no le encuentro una explicación lógica, lo único que se me ocurre es que puede estar relacionado al abismo o al reino de la noche. Y lo último sobre él es que su diseño me recuerda mucho al de Dainsleaf. Fíjense en los detalles, en los patrones de su traje. No tengo ni idea de qué relación puede tener Capitano con Caenria, pero definitivamente los grabados que tiene en su traje se relacionan mucho con Caenria. La explicación más simple es que son como las constelaciones de los Caballeros del Zodiaco, en donde un nombre antiguo le prestaría poder a su portador que no tengo claro si solo podría ser uno a la vez o quizás la tribu completa reciba poder del nombre antiguo. ¿Qué es en concreto el reino de la noche? Parece ser que este lugar se encontrará en las profundidades de Natlan. Esto, sumado a cómo se ve visualmente, me hace pensar si esto se trata acaso del abismo en sí y si será parte del mundo abierto o puede que solo sea una dungeon de historia que solo visitemos una vez. Este parece el lugar donde se originan los pilares de Obsidiana, que contienen los nombres antiguos. Quizás estos envían poder a los pilares de la superficie o quizás el pueblo de Natlan los transporta hasta donde están ubicadas sus tribus. Otra cosa es que parece que hay como una especie de sombras o de espíritus rondando este lugar. Puede que eso tenga relación con el tema del sacrificio, de luchar contra el abismo, para el reavivamiento. Al principio pensaba que este lugar sería difícil de entrar, pero como todos nos acompañan aquí, supongo que realmente cualquiera puede entrar. Se dice que el abismo ha invadido el reino de la noche y ahora pueden ver los recuerdos de Natlan. Por un tema de traducción, en español se implica que al tener acceso al reino de la noche también lo tienen a los recuerdos, pero en otras versiones no. Así que pienso que ya que los nombres antiguos se encuentran en el reino de la noche, tiene sentido que si tienes acceso a él, puedas leer las memorias del pasado. O por otro lado, siguiendo la línea argumental de que esta misión técnicamente va después de la misión de Un Cuento para Dormir, cronológicamente el telar del destino ya está completo, así que pueden estar refiriéndose a eso también. ¿Por qué no podemos obtener el elemento piro? Sinceramente no tengo una respuesta sólida aquí, así que vamos a ir tirando de lógica. Las dos únicas personas que pueden tener la autoridad piro son la arconte piro y el dragón piro. Por otro lado, no sé qué pasaría si un mortal tuviera acceso a una gnosis. La arconte piro realmente no tiene motivos para frenarnos a no ser que absorber el elemento afecte de alguna manera negativa al fuego sagrado. Y del dragón no sabemos prácticamente nada, así que cualquier argumento solo sería pura especulación. Una de las cosas que me di cuenta es que no hay ningún personaje piro en Natlan aparte del arconte. ¿No les parece bastante extraño cuál será el motivo real detrás de todo esto? Volviendo al manga, Ben te identificaba a Vanessa y su tribu como los hijos de Murata. En general, las tribus están divididas por elemento, entonces tendría sentido que la tribu de Vanessa fuera la tribu del elemento piro. Y por eso no hay nadie piro en Natlan. Hablemos sobre todo lo que quedó fuera del análisis y del tráiler. Ororón. No sabemos qué es lo que va a pasar con él, solamente que parece estar del lado de Capitano. Posiblemente pertenezcan a la misma tribu. Columbina. Se rumoreó durante mucho tiempo que iba a hacer una aparición en Natlan y, la verdad, después de Arlequino, es la segunda Fatui por la que más hype tengo. Ojalá que aparezca pronto y que sea jugable. Vanessa. ¿Alguien cree que Vanessa pueda hacer una aparición? Sinceramente, sí me gustaría, aunque no lo veo muy probable. Lo que sí me parecería raro es que no la mencionaran ni a ella ni a su tribu en algún diálogo o algún texto. Saurio volador. Los devs comentaron que había un motivo en particular por el cual este saurio abandonó su tribu y terminó viviendo solo. Creo que esto encajaría perfectamente si estos saurios voladores fueran los que acompañaban, antiguamente, a la tribu de Vanessa. Ginnich. ¿Por qué aparece aquí? Bueno, cuando estamos en el Reino de la Noche, Ginnich no aparece en ninguna escena y luego se habla sobre la desaparición de alguien y vemos una especie de saurio o dendro corrupto. Me sorprendería que mataran a Ginnich, sinceramente no lo veo muy probable, pero a la vez me gustaría que se pusiera seria la historia desde el comienzo. Muchas gracias por ver gente, espero que no se me haya quedado nada en el tintero, en los comentarios pueden dejarme cualquier pregunta o idea que tengan sobre Natlan, el trailer o sus personajes. Nos vemos el martes 27 para hacer en directo por este mismo canal las misiones de historia nuevas y explorar Natlan. Les deseo suerte en sus tiradas y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.